Las relaciones obrero patronal entre el Sindicato del Sistema Municipal de Agua Asesoramiento de Torreón y directivos del organismo continúan deteriorándose a tal grado que los cerca de 500 trabajadores realizaron un paro parcial de labores. El dirigente del Sindicato CTM, Javier Quirós Tijerina, informó que realizaron esa medida de presión por el incumplimiento en el pago de percepciones salariales. Falta de pago oportuno a la plantilla de jubilados vitalicios, pues que de repente han estado cometiendo algunos pagos de tipo extra, algunas sustituciones, inclusive algunos eventuales ya tienen dos semanas que no les han pagado y algunos activos están en la misma situación. Todo esto son errores humanos. Que quede claro que no es por falta de liquidez de la empresa, sino simplemente errores humanos. Pero al final de cuentas golpean el bolsillo del trabajador y esa es la razón de la manifestación. Como se ha hecho costumbre, el alcalde Jorge Cermeño desconocía los hechos. En ese momento se realizó un paro de labores en CIMAS, el sindicato de la CTM, por espacio de una obra, ¿cuál es su opinión? Hay quienes ya piden la destitución del gerente. No sé, desconozco lo que me estás preguntando, pero si así fuera, pues qué pena. Recientemente el gerente del CIMAS, Juan José Gómez, calificó de flojos a los empleados sindicalizados y de ganar buen sueldo a cambio de realizar un mal trabajo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.